Porque votar es tu derecho y una gran celebración Elige en tu distrito tu local de votación ¡Ay, nos vemos, Perú! No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, eso está claro ¡Es tu distrito, tu región! No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación Ingresa a eligetulocal.onp.gov.pe y... ¡Ay, nos vemos, Perú! Tienes hasta el 3 de junio